Árida andantemente, sigo, solo, me sigo, y en otro absorto, otro violododo, baldío, por neurojertos rumbos horas ópios de fondes, me persigo, junto a tantas otras bellas concas, corolas, ser locas, entre fugaces, muerte sin memoria, y a tantos otros, otros, grasos, cero, costrudo, que me opan, mientras sigo y me sigo, y me recontra sigo, de un extremo truestero, arida andantemente, sin estar ya conmigo, ni ser un otro, otro. Gracias.